El Sol de Parral En este lugar se encuentran elementos de bomberos Haciendo el trabajo correspondiente Como ustedes pueden observar en la pantalla Al fondo vemos a los elementos tratando de sofocar este incendio Debido a que están fuertes las ráfagas de viento Está siendo un poco más difícil el trabajo de estas personas Debido a que la lumbre avanza rápidamente Como pueden observar vemos dos unidades de bomberos Acá de este lado vemos una pipa de agua Que también llega al auxilio de estas personas Que en ese momento se encuentran haciendo el trabajo